Me escuchas Rene Rene me escucha Rene me escucha Mira, te explico lo que hacemos boludo Te explico lo que hacemos No te la puedo creer No, no, no De vuelta a 0 viejo Rene, Rene me va a matar Me va a matar Rene Rene Ayuda Me quiero enchufar Rene Rene, corre Rene, corre Uhhh, no, no, pará, pará Pará, que si se me rompe la ropa de Adidas me muero Dale, pelotuda Cerrá Pallá güey, Pallá güey, cómo estás Jale, decía cómo estás, viste No, pará Rene Rene? Rene? Rene, corre Rene, corre No, pará, pará No, no, pará Rene, corre ¡Para allá, güey! ¡Para allá, güey! ¡Muchacho! ¡Nos cague Jason, boludo! ¡Nos va a romper todo! ¡Para, enfermo! ¡Para! ¡Loco! ¡Loco! ¡Para! ¡Yo tu vieja la conoco, viejo! ¡Con esa tomada me mate! ¡Para, boludo! ¡No! ¡Para! 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 ¡No, boludo! ¡Qué violencia! ¡Yo soy un ser de puro amor, boludo! ¡Y me tratan así, boludo! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Cuántos gritos se hayan visto hasta ahora! Y bastante, la verdad que bastante ¡Dale, payahue! ¡Yo confío en vos, payahue! ¡Ay, lo mató payahue! ¡Lo mató payahue, santo vos podés, santo! ¡Es que, boludo! ¡Me tratan re mal, boludo! ¡Tiene el traje de la... ¡De la mujer maravilla, me parece a mí! ¡Ah, bueno! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Uh, lo recagó! ¡No! ¡No le hizo nada! ¡No! ¡Ay, lo recagó! ¡Ja, ja, ja! ¡Le hacía el baile! ¿Por qué le hacía la del baile, por el chavo? ¡No le hacía el baile, por el chavo! ¡No le hacía el baile, por el chavo! ¡No le iba a dejar el baile, por el chavo! ¡Can autocon товario! ¡Suscríbete al baile, por el chavo y por el chavo! Mira como rompió culo la de Broly Rompió ojete la de Broly Vegito vs Super U me encantó Porque encima mañana también vamos a ver peleas de animes Peleas de animes No, mira Jason No, 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 están bailando la guanaca Ay, le tiré un zapato Se lo clavó también, ¿fue qué punderío tienes? Siempre termino mi trabajo, me dice en el laburador Me mata que le baile, que le baila a este hijo de mundo Oh, chao Toma Me recabió la gila Boludo Se hizo la difícil la chiquita Tener la linterna no provoca que sea más fácil de detectar si por eso yo siempre la tengo apagada Y a ver, técnicamente sí, porque Jason puede ver la lucecita Galado, porque imagínate si no ya hizo el chabón te ve de lejos Puede ser medio boludo, pero si hago no está Eso te lo puedo asegurar Si, tal vez está bueno Ah, no, 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 no No sé, es que no encuentro Yo no encuentro momento en el juego en el cual pueda ser útil La linterna ¿La linterna? Cuando está cagado de miedo ¿En serio? Cuando está cagado de miedo No ve nada Para prender la linterna Te sirve Ah, como una fogatita ahí Claro Está picado, está picado También hay habilidades que dicen que cuando tengas prendida la linterna corres más o cosas así Ah, son muchos juegos Sí Tiene todo alto olor interno Ah, boludo, pensé que Uh, Nico Santos Te veo del otro lado Chicos, chicos ¿Eso es real? ¿Eso es real? No puede ser real No puede ser real No puede ser real Ah, pensé que era el Jason Dije que no puede ser Te escucho muy bajo, boludo Ah, vos Nico ¿Qué? ¿Tú estás acá? ¿Dónde está Burrene? Ah, pensé que Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy ¿Cómo anda, venja? No, como que joder Una manía Ojo de que esta cagalla hizo No lo puedo creer Help me, help me Con Rene, boludo Lo está teniendo el Jason ¿Qué fue eso, boludo? Che, boludo No, Oli, Oli, Oli No te puedo hacer upa, Oli Me cagué todo Diego, ¿queda un lugar en el grupo? Acá para jugar en la partida Sí, sí Hay mucho espacio Mucho espacio En lo que echa de vos Yo solo tengo una sola persona Que en este caso Está siendo Nico No sé qué poner Me acostumbré tanto a decirte Nico, boludo Que... Dale Ay, para Vos sos mi morocho salvador Claro que voy a ayudar a la Rene Está acá nomás Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Ve, corre para mi lado Corre para mi lado No Rene Rene No Maldito hijo de perra Puto Corre, corre Anda No 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 Si Corre Nico Mi empanada Era de carne suave Viejo No hay respeto por la dama acá Chabón Me expandió la Cheicon El perrito de mi hermano Me mira como Por favor Se me agupa Pero no puedo El día de esta agupa ahora Dale, Nico Vos podés Vos podés Vos podés Eh, Benja No, no, no Porque solo tengo una persona Yo solo Acepto a una persona En chat de vos Pero en lo que es Partida de juego Métete Tipo Estás más que invitado Ah, mirá Puse el fusible Uy Está Jenson ahí No No Lo recagó Ahí vengo Gente Ahí vengo Vale, Nico Salvate Te lo pido Por favor Salvate Te lo pido Te lo pido Por favor Help Help Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Dale, Dios Dale, Nico Dale, Nico Dale, Nico Cuando termine Obviamente, Benja Cuando termine Te invito ¿Qué pasó con el tipo este Que tenía que proteger a los demás? ¿Qué tipo? Pasa que todavía no lo llamaron Lo tienen que llamar Para que eso pase A ver Qué está haciendo el otro muchacho Ok Este muchacho No está haciendo nada Oye ¿Qué pasa con GTA? Ya no lo juego Ah Pasa que Lo perdí Porque bueno Como no uso más la cuenta De donde tenía el juego Que me lo habían prestado Ya no No lo puedo jugar más Hasta que me lo vaya a comprar ¿No? Upa A ver, Nico ¿Cómo va? Ay, Nico Pobre Nico La está pasando Como el culo Ah, mirá Lo fue a buscar a Wallace Ah, Sub ¿Sabes, boludo? Que por fin Pude configurar bien El tema de la cámara O sea Como es una cámara La realidad La realidad es una cámara Muy mala Pero ahora sí Pude hacer que se mantenga Para que se vea Está bueno ¿Les cuesta mucho encontrar? Un poquito Un poquito La verdad que sí, sí, sí Pero si tenés eso que dijiste Pero si tenés eso que dijiste De los españoles Es un golazo Muchacho Uy, sí, 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 sí Uy, Nico No, Nico No, Nico No, Nico No, Nico No No ¿Qué le va a hacer, boludo? ¿Qué estaba haciendo la otra? No vas a querer saber Bailando Eh, no Solo está caminando Corriendo Por ahí O sea, literalmente yo Tuve la suerte de mi vida hoy Y fue mientras me seguí allí Diciendo Encontré la batería Encontré la gasolina Encontré el fusible Lo sé, lo sé Yo pensé que iba a estar llamando A Tommy Jerry Pero no lo llamó Encontré Encima también encontré la casa No, no, no ¿Vos estás viendo lo que haces? ¿Qué estabas haciendo, no vi? Ah, no ¿Qué estabas haciendo? Vas a desear que la mate ¿Qué estabas haciendo? Trota por ahí Y se queda agachada Y Jason ahora la encontró ¿Se da cuenta, no? Que está justito atrás La casa de Tommy Harvey Y vos digo Ah, yo eso no tengo idea Porque nunca supe cómo darme cuenta La antena La antena La antena roja y blanca Esa es la clase de Tommy Harvey Ah, ¿en serio? Ok, buen datazo Nico murió porque se lo merece No me ayudó Y a ti tampoco Pasa que Nico no tenía nada No tenía nada con qué pegarle Si iba era solo para morir ¿Qué es lo que? Si Nico viniera era para morir Le di tiempo Le di tiempo a esta Que encima se fue y Ya Ah, pensé que le tiraba el hacho A boludo Dije que Vi que la reapunto Dije que te envía algunos edits al Discord Joya boludo Mañana se va a repicar Si Diego me hubiera hecho caso Y hubiera venido conmigo Ahora el coche estaría listo Pasa que Boludo Yo tenía que defenderme Y lo quisiera ayudar Boludo Pero es que sin sacrificio No hay gloria, Diego No, pero yo no comparto No se pone a curar enfrente de Jake Es una hija No, no, es que bueno Waltz si Si merece un poquito Son medio amiguitos, ¿no? ¿Qué? ¿No lo mató? No, no Un amigo Un amigo Por eso está no hacía nada Probablemente Por eso me llamo Tomi No Nah Son unos hijos de puta ¿Me estás diciendo en serio? Eso no lo puedo creer Y a ver Se unieron al mismo tiempo Así que Tiene sentido Chicos Va ganando la votación De la película de Broly Está muy picante Eso mañana ¿Cuánto van? 9 Y puse 4 películas Yo lo puedo creer ¿9 solo Broly? Solo Broly ¿Y cómo van las otras? Una, una, una Una, una, una Yo sin querer votar Una que no era Ah, ¿cuál querías votar? Quiso votar la de Broly Pero ¿cómo se hizo? Vi que estaba la primera Y se reúne Se pica Y con la mano tipo ¿Cómo se tiene ahí? De mano de jazz ahí Moviendo la mano al otro lado Mientras hacía eso Sin querer le pegué a la de culo Ah, entonces son 10 en verdad A la mierda ¿Querés que vaya buscando otra? Por favor Por favor Ah, ¿volvió a bus? Sí Esto sí que se está haciendo largo Sí, sí, pasa que Ahora posta Es verdad lo que decían los chicos Oli, no te puedo hacer a UPA No puedo, boludo Si yo te hago a UPA Me vas a tirar toda la mierda Oh, mira que dolor Que lo merece vieja Igual me gusta más la otra Que lo empiezas a dar puñalada y apuñalada Sí, está mejor Pero es que esa literalmente Le atravesó el cuchillo de la panza Oh, boludo Que dolor Y quiero también Hay también un esternillador Sí, hay una con el esternillador Pero la barba ¡Paa! En todo Venja, muchacho Me tenés que agregar Eh, mi id es Diez drive Te acepto y te invito No sé si sabías Pero Jason no habla No, no Yo sé que Jason Por desgracia no habla ¡Somos un nivel 26! ¡Mau!